Hay que ver, tengo un tío, se llevó, cuando se, bueno, allá en México dice que la robó, se robó a la novia. Sí, sí, se robó a la novia. ¿Y para qué mantuvo? ¿Y luego no trabajaba? ¿Y luego? La llevó a la casa de mis abuelos. Eso fue en el, yo te gusta, el 78, yo tenía como unos 10 años. Sí, sí. Al día de hoy, 2021, sigue viviendo en casa de mis abuelos. ¡Sas, culebra! Después de 43, 44 años. Mi abuelo murió en junio del 82. ¡Uy! El julio de su cumpleaños, para ser exacto. ¡Ay! El primero de junio. Fíjate. El día que cumplió 60 años, ese día murió mi abuelo. El día que, el día que nació ese día murió, fíjate. Esa misma fecha, pues. Sí, el mismo, ajá. ¿Y luego? Mi abuela murió en mayo, el 4 de mayo del 2006. La esposa de él ya murió hace como 7 años. Y él sigue viviendo en la casa de mis abuelos. O sea... Sus muebles son muebles, pues. De toda la vida. Él nunca compró. Y decía que como era el más chico, la casa era para él. Y este quedó con la casa. Oye, ¿pero qué le correrá a esa gente por su cabeza? ¿Todos tenemos aspiraciones? Para soñar, para crecer, para salir. Sí, claro. ¿No? Un coche nuevo, un sofá bonito. No, 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 no. En los muebles que tiene, nos reímos, mis hermanos y yo, porque... Tiene un sillón y tiene un bloque de patas, así como el de los Ramones del Chavo. Sí, sí. Sí, 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 un bloque. Un bloque. No de patas, que eso tiene, sino un bloque de congreso. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando vivía su esposa, en paz del cáncer, y mi abuela ya tuvo una acción, se cayó, se quemó un brazo y la llevaron a mi casa. Sí. De mis papás. Sí. Iba ella a pedirle que la niña no tenía leche, que la niña no tenía pañales, que porque él no encontró nada al trabajo. O sea, tú, la mamá, tu abuelita enferma, tu abuelita delicada, convaleciente, y todavía la nuera, bajetona, le iba a decir, suegra, no hay leche, pues también la otra pobre a quien la acudía, si estaba casada con un parásito, las culebra, perdóname. Y le decía a mi abuelo, es que va y no encuentra, le decía ella. Y es que va y no encuentra. Y se iba, y un día un tío, sale en él y la esposa a comer, y resulta que le dice la esposa de mi tío a él, oye, no es Guadalupe ese, iba entrando al cine como una chava. Y lo que conseguía para el papá que iba a buscar, se iba de noviero con otra. ¿Te digo? Que hasta esos son mañosos y tienen suerte. ¿En dónde pasa esto? ¿En qué ciudad? En Sinaloa, en Culiacán. No, cállate, debe estar bien guapo aquel, pues para que haya tenido novias y todo fregado. Y no trabajaba. Cuando murió mi abuelo, le dio la pensión a mi abuela de por vida. ¿Y de ahí vivían de la pensión? Sí, entonces mi abuela, mi abuelo tenía unas tierras en la vacaña. Sí. Hizo a mi abuela, esto está como de novela, mi abuela casi no sabía ni escribir muy bien, muy poquito. Entre los papeles, les metió, él le cedía, ella le cedía el col, el col, y vendió las tierras. Mira qué desgraciado. Sí, y como nadie le reclamó nada, pues mi abuela decía que porque era el chiquito que era para él, pues, ninguno, ni mi papá, ni yo. Pero ni qué, y cuando vendió las tierras, no pudo ni siquiera comprar un sofá. No, según se fue a Guanajuato a comprar botas para vender, y como no las vendió, se las quedó todas. ¡Sas, culebra al piso ahí! ¿Así o más parásito el hombre? ¿Más cínico? No, y como este tengo varios, pero... No, hombre, calla. No, 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 tú estás bueno para que me llames todos los días, hombre, para que me cuentes historias. Muchas gracias por llamar desde Santa Bárbara. Diosito te bendiga. Gracias por tu tiempo, porque cada llamada de ustedes, muchachos, que me regalan su tiempo, para mí es un abrazo al corazón, porque me dice la gente, ¡ay, diva! Yo la escucho y me río. Le digo, pero yo también los escucho a ustedes cuando me llaman. Gracias de verdad. Dios te bendiga. Amén. La diva de México, no solo escuchas a la diva de México, la diva de México también te escucha. Estoy en vivo. Si estás en la República Mexicana, puedes llamar y el teléfono es gratis, muchachos. Es el 800-681-8177, amigos de Puerto Vallarta de Nayarit. Mi gente guapísima en Oaxaca, en Durango, en Coahuila, donde quiera que esté. Es el 800-681-8177, mi gente en Guanajuato. Y si vives aquí en Estados Unidos, es el 1-877-354-3646. Tienes un conocido que ya sea más horcón y... no quiera trabajar. Todavía lo mantienen sus padres. Es momento de que lo quemes al aire.